hola muy buenas hoy vamos a hacer la review de mi antiguo disipador vale el que siempre recomiendo a la gente que es el hipertec 14 que es este disipador que tenemos aquí de cooler master la verdad que es un muy buen disipador tiene un ventilador de 120 muy silencioso a no ser que le pongas al tiempo porque entonces hace un poquitín de ruido pero bueno este está ahora 22 euros más o menos es un buen disipador su hermano mayor que se le pondré por aquí arriba para que le veáis son 30 euros la verdad que la única diferencia que tiene la primera es los pines los del hermano están todos echados al lateral vale los cuatro que tenéis aquí estos cuatro tantos al lateral no están como éste que están distribuidos por otro lado y esta parte de aquí es la nueva tecnología si os fijáis ahora están separados tiene el placa de aluminio por el medio y estos están todos juntos los pintores comparten energía todos dividen se dividen la energía entre ellos entonces les disipa un poco mejor pero este no se queda corto vale si no vais a hacer océ ni vas a hacer cosas raras este disipador va a ir muy bien lleva almohadillas anti vibraciones se puede encajar el encaje es una cosa muy sencilla vale tenéis aquí unas pestañitas a ver si las podemos ver desde aquí vale estas líneas que tenemos aquí estas de aquí son para engancharlo entonces lo que apretamos por aquí ya tendríamos el disipador enganchado vale y ese es como iría entonces el aire va a ir en esta dirección siempre de aquí hacia las paletas con lo cual el aire va a entrar por aquí siempre recomendable cuando vais a meter que presione y que vaya el aire fresco que estará aquí sabes lo que es esta sería la parte delantera de la placa de la caja y esta sería la parte trasera de la caja con lo cual el aire que vaya siempre en esta dirección vale para que coge aire fresco y lo mande que pase por aquí se caliente y pase por el final y bueno esta ha sido la review de mi antiguo disipador que voy a poner un saludo y hasta luego